¡Qué lindas melodías nacen en los Andes del Perú! Hoy, aquí en Canto Andino Internacional. ¡Uh! Así llega con sentimiento, con mayor cariño, Elisa de la Cruz, Cruz, Cruz. Siempre con los ángeles del escenario, ¡hecha ya! Disculpa por llamarte, quizás te molesto. Disculpa por llamarte, quizás te molesto. ¡Ay! ¡Ay! Mi corazón te quiere, por eso te llamo. Mi corazón te quiere, por eso te busco, por eso te llamo. Corazón que no escucha, déjalo que se vaya. ¡Que se vaya, que se vaya! Corazón que no entiende, déjalo que se vaya. ¡Uh! ¡Uh! ¡Ahora! Disculpa por llamarte, quizás te molesto. Disculpa por llamarte, quizás te molesto. ¡Ay! ¡Ay! Mi corazón te quiere, por eso te llamo. Mi corazón te quiere, por eso te busco, por eso te llamo. ¡Cuánto te quiero, por eso te llamo. Corazón que no escucha, déjalo que se vaya. ¡Cantamos, cantamos! Corazón que no entiende, déjalo que se vaya. ¡Ay corazón, ya no llores! Cerveza, bote y afuera. Te haría pedazos Cristal vaso Vuelas Te haría pedazos Te haría pedazos Ay, 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 sabrosito A Facebook ¿Acaso le debo? Oh, what's up ¿Acaso le debo? Para que me aleje Lejos de tu lado Para que me aleje De mi amorcito A mi me gusta A Facebook Cuando yo mire Aguanta Cuando yo mire Adiós para siempre Tú me dijiste Adiós para siempre Tú me dijiste ¡Ajá! Y ahora A zapatear se ha dicho Así, así A zapacito, Elisa Zapateadito, zapateadito Zapateadito, zapateadito Rompeteadito Rompeteadito, rompeteadito, rompeteadito Mueve la cintura, cintura Mueve la cadera, cintura Mueve la cadera, cadera Muevete, muévete ¡Sí, señor! Hace vacido, vacido ¡Eso! Hace vacido, vacido ¡Qué rico! Hace vacido, vacido ¡Qué rico! Hace vacido, vacido ¡Saboroso! ¡Buenos muchachos! ¡Los Ángeles del escenario! ¡Para Pimbaru, canto andino internacional!